Soy Riptoni, soy de Chile, soy productor musical, DJ y productor ejecutivo. Gracias a esta labor siempre estoy haciendo fiesta en diferentes lados. He estado en Europa, en América Latina, Estados Unidos y quiero ir a Asia. Estoy trabajando con un artista argentino que se llama Galanga. Estoy trabajando con un artista chileno que se llama Dinais, que pronto va a sacar algo por National Record. Antes estudié pedagogía en lenguaje, lo cual abandoné. Después estudié diseño en comunicación audiovisual, lo cual abandoné. Y también fui a un súper buen colegio de Chile que se llama Instituto Nacional. Pero porque me iba bien, soy bien aplicado. Mi mamá es de clase media, mi papá es profesor y mi mamá es una mujer normal de dueña de casa. Pero siempre me inculcaron con que la educación me iba a abrir puertas. Tenía que ser alguien importante. Mi papá me inculcó desde pequeño, yo creo. No sé, me hacía ver películas. Aparte mi papá es profesor. Y natamente él como que pensaba que yo siempre era su alumno y siempre me estaba como, estábamos como en clase. La gente le tiene miedo al dolor y a los cambios. Entonces mis papás me querían cuidar solamente, yo creo. No, no me apoyaron al principio, pero yo creo que es normal igual. Yo creo que es normal que la familia en algún momento tenga como miedo a lo que va a hacer su hijo. Nunca me lo tomé personal. O a lo mejor sí, en algún principio me lo tomé personal, pero ya no, ya no. Como que entiendo. Aparte soy papá también, entonces entiendo cómo va la cosa. Toda mi vida me he dedicado y he estado participando en este tipo de cosas, pero más profesionalmente hace cuatro años, cuando partimos con una fiesta en Santiago de Chile. Y recorrimos todo Chile con esa fiesta y luego nos vinimos a México. Cuando llegamos a México la gente entendió todo el concepto, entendió todo lo del nuevo baile. Yo creo que ya aquí ustedes están muy evolucionados, están muy avanzados con respecto a lo que es el arte y la cultura, la danza, la música. Todos aquí tienen oreja musical. Entonces lo entendieron, el proyecto fue aceptado, así con los brazos abiertos. Yo creo que todos buscan reconocimiento, a pesar de que nadie lo quiera decir. Mi meta está buscar un Grammy, buscar un Oscar, o buscar ese tipo de galardón más que nada por mi familia. Y gritar, mamá lo hicimos, familia lo hicimos, lo logramos. Yo quería ser DJ y ver a la gente alegre. Amo lo que hago, entonces no quiero dormir. Adiós. Adiós.